muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online para el canal en esta ocasión os traigo un truco de duplicar solos en sesión por invitación sin ninguna ayuda y obteniendo placas limpias como veis lo primero que voy a enseñar son los requisitos necesarios como veis yo tengo el centro de operaciones tengo un garaje que tengo aquí que está muy cerca las instalaciones el centro de operaciones y aquí un lg retro que es el que voy a duplicar y como veis aquí muy cerquita pues tengo también mis instalaciones por eso lo hago desde este garaje vale una vez tenemos todo esto a ver es importante que el centro de operaciones no tenga cinemática a ver yo lo he hecho teniendo cinemática pero me he dado cuenta que teniendo cinemática conseguir el buggeo os va a costar bastante más vale por eso os digo que es importante que no tenga cinemática porque el buggeo os va a salir más fácil pero aunque la tenga también os va a salir bueno como veis en las instalaciones tenemos que tener algún vehículo yo tengo varios vehículos de la calle y dos lg rh8 que como sabéis son gratuitos ya que lo vamos a utilizar para obtener la matrícula limpia pero lo vamos a perder vale y luego dentro del centro de operaciones como veis tenemos que tener un afagio en realidad bueno el centro operaciones tiene que estar ocupado por un vehículo da igual que vehículo sea yo lo he hecho como un afagio como veis aquí pero esta plaza aparcamiento tiene que estar ocupada para realizar todos los pasos correctamente y una vez que lo tenemos todos os explico a ver esta es la parte más complicada que es la del buggeo y aún así es muy sencilla pero prestada atención lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a acelerar el vehículo hasta colocarnos en el punto azul y aquí vamos a seguir acelerando como estáis viendo vale seguiremos acelerando y bueno y antes de nada también perdón tenéis que tener preparada esta misión del éster la que pone hs que es la que nos lleva al apartamento y no a las instalaciones la misión del apartamento recuerdo vale luego también vamos a dejar preparado una actividad yo en este caso cojo una mía mía personal vale como veis daniel gómez y aquí corsario mod que ha comprado un vehículo nuevo pues aquí sería daríamos a la equis y nos dejamos la pantalla preparada aquí esto lo bajamos todo hasta abajo donde puede entrar a gta online tenéis que confirmar que pone gta online si pusiera gta 5 no os serviría vale bueno una vez lo tenemos todo como veis aceleramos una vez estamos acelerando pulsamos cruceta derecha nos quedamos en esta pantalla y aquí a la vez que damos x muy rápidamente doble botón ps aceptamos entrar a la actividad y cancelamos con el círculo muy rápidamente la alerta que nos ha salido si lo hacemos bien como veis se nos quedará el vehículo totalmente congelado aquí seguiremos manteniendo el botón de acelerar el r2 pulsado hasta que ahora unos segundos más tarde nos va a aparecer el centro de operaciones de nuevo pero recordad no soltar en ningún momento el acelerador el r2 y como os decía una vez que estáis colocados detrás del centro de operaciones que es quizás lo más complicado y aún así es sencillo veréis que es cuestión de práctica para muy fácil vosotros teniendo el r2 y estando en el punto azul tenéis el r2 acelerado pulsaréis cruceta derecha para aceptar entrar el coche al centro de operaciones os saldrá una alerta esta alerta cuando le deis x a la alerta ya preparado para rápidamente doble botón ps aceptar la actividad la primera cosa entrar a la actividad y la alerta darle círculo para cancelarla si lo hemos hecho todo bien cuando sale el centro de operaciones como habéis visto lo único que tenemos que hacer es coger el vehículo y ir hacia las instalaciones el coche lo vamos a dejar fuera de las instalaciones nos vamos a bajar del vehículo y a pie llegaremos al punto amarillo y accederemos a las instalaciones de acuerdo vale también os he dicho que os voy a tener preparado una sorpresa y bueno en tweet lo he indicado os voy a pedir que le deis máximo de rt a ese tweet y os pido por favor que tanto si es que os gusta el vídeo le deis like como si no os gusta le deis dislike pero quiero que os pronunciéis porque necesito saber vuestras opiniones para saber qué tipo de contenido sigo subiendo al canal de acuerdo porque al fin y al cabo es para vosotros y tiene que ser lo que vosotros os gusta y lo que vosotros disfrutáis vale entonces lo dicho dejamos una vez que hemos hecho todos los pasos hemos conseguido el bugueo el centro operaciones desaparece vuelve a aparecer ahí ya dejaríamos de acelerar y cogemos el vehículo nos vamos hasta las instalaciones lo dejamos aparcado fuera y a las instalaciones accedemos andando como habéis visto vale una vez dentro de las instalaciones yo como vais a ver ahora tengo dos lg rh8 que sabéis que son vehículos gratuitos vale pero tengo también muchos coches de la calle entonces me hubiera dado igual hacerlo con un coche gratuito o de la calle lo único que tenéis que tener en cuenta en las instalaciones es que el vehículo al que os subáis ahora en las instalaciones lo vais a perder y la matrícula que tenga el vehículo el que os subís es la matrícula que va a adquirir la copia del lg el vehículo que duplicamos de acuerdo entonces yo lo voy a hacer con el lg rh8 que es lo que más vais a hacer la mayoría pero os recuerdo que si lo tenéis con coches de la calle o con una moto siempre que sea que es un vehículo que no os importe porque lo vais a perder cualquiera valdría matrícula barcelona yugoslavia 089 vale esta es la matrícula que vamos a adquirir vale lo que hacemos es abrimos el móvil nos preparamos la misión del esther una vez preparada comenzamos a acelerar el vehículo r2 pulsado y una vez que el r2 está pulsado aceptamos la misión de irnos al apartamento a continuar la misión del esther vale esto lo paso a cámara rápida porque no quiero cortar el vídeo vamos a pasar la cámara rápida para que dure el menor tiempo posible y lo que ocurre aquí es que vamos a aparecer en la sala de planificación de los golpes yo en eclipse tower por ejemplo simplemente salgo a la calle me voy a registrar como voy a registrar como presidente de securoser como jefe de securoser para pedir un buzzer y volver vale con el con el helicóptero lo que tengo que hacer es volver hasta las instalaciones porque en la puerta de las instalaciones habíamos dejado el lg entonces una vez volvamos aparcamos el helicóptero y sin entrar a las instalaciones de nada simplemente vamos a coger el lg si os fijáis en el lg ni siquiera aparece en el minimapa porque como os digo es una copia y si os fijáis todavía en la matrícula como se había enseñado al inicio del vídeo es una matrícula fantasma es una matrícula totalmente negra pero sin ninguna numeración sin embargo ahora en el momento que me subo al vehículo voy a volver a mostraros la matrícula y habrá adquirido a la del coche al que me había subido en las instalaciones vale ahí la tenéis ahora ya es una matrícula numerada con by 0 8 9 ese vehículo de las instalaciones le he perdido pero he adquirido la matrícula para que esta duplica tenga esa matrícula limpia y no tengamos tiempo de espera en las ventas vale o no nos bajen el valor del vehículo y como os decía antes pues bueno ahora lo que vamos a hacer es sencillamente guardarlo para guardarlo yo lo que os recomiendo ya que para este truco vais a necesitar el centro de operaciones es que solicitéis el centro de operaciones metáis el coche dentro del centro de operaciones y una vez que habéis metido el coche en el centro de operaciones lo saquéis y lo volvéis a meter para que en el juego quede totalmente guardado vale esto ha sido un error mío me había venido hasta aquí pensando que el centro de operaciones a lo mejor estaba debido al bugueo pero en este caso no al entrar de las instalaciones se ha guardado por lo tanto tengo que volver a pedir el centro de operaciones y llevar el vehículo pero como os digo una vez llevo el vehículo al centro de operaciones y lo guardo ya queda guardado yo por seguridad lo que hago es volver a sacarlo y volver a guardarlo pero ya aquí tendríais una copia totalmente limpia y luego como os decía si realmente le dais un apoyo interesante a este vídeo al menos aunque las visualizaciones sean las mismas de siempre que yo con lo que vosotros hagáis sea lo que sea siempre estaré conforme pero sí que os pido por favor que ya que entráis y dais visualizaciones al vídeo vale que os comunique os expreséis si os gusta por favor pulsar ese botón de like si no os gusta pulsar del botón de dislike pero prefiero que pulséis los dislike a no saber qué ha pasado si habéis continuado viendo el vídeo si no os ha gustado si prefiero que lo hagáis así de acuerdo entonces si el vídeo tanto en likes o dislikes como en el comunicado en el tweet que he enviado solicitando 20 retuiteos si cumplís cualquiera de estos dos términos esta tarde os voy a subir un truco que os va a gustar mucho a todos porque ya tenemos truco de duplicar solo sin ninguna ayuda en sala por invitación con lo cual ya todos de manera individual lo podéis hacer y os voy a subir un truco que es para que le saquéis el máximo provecho a todos los vehículos que dupliquéis solos y que además os va a servir también para el futuro bueno aquí llamo al mecánico simplemente para mostraros como sabéis tenía dos lg r perdón tenía dos lg rh8 en el garaje este como veis solo tengo uno porque el otro se habrá quedado dentro de las instalaciones ahora os lo muestro vale aquí había dos vehículos la facio era la que estaba dentro del centro de operaciones que se ha cambiado ahí y aquí como veis en las instalaciones en vez de tener uno que tenía tengo dos lg retro y la copia estos son los que se han movido simplemente y la copia es la que ya tenemos dentro de nuestro centro de operaciones que podríamos ir a venderla entonces como siempre espero os haya gustado el vídeo porque como sabéis esto lo hago solo para vosotros jugadores que tengáis un buen una buena semana hasta pronto